México. Hacienda retirará el estímulo fiscal a la gasolina premium, el cual se aplica al impuesto IEPS. Este ajuste no aumentará el precio de la gasolina, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. La dependencia detalló que el porcentaje del estímulo fiscal aplicable a la gasolina mayor o igual a 92 octanos, tipo premium, será de cero para el periodo que va del 27 de octubre al 2 de noviembre por primera vez, en el año. SHCP explicó que la reducción en el monto del estímulo que se observará en la semana que comienza el 27 de octubre responde solo a la disminución observada en el precio de las referencias internacionales. Por ejemplo, detalló, ante la reducción que hubo en el estímulo para la semana del 20 al 26 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron a niveles estables durante la semana. El estímulo a premium llegará a cero. La dependencia expuso que el estímulo dado a la gasolina premium llegará a ser cero por primera vez en 2018. Ese fenómeno ya fue observado anteriormente, entre el 25 de febrero y el 4 de agosto de 2017, exceptuando tres semanas. En ese lapso, el precio internacional se mantuvo a niveles relativamente bajos. Esto significa que para esta semana que comienza no será necesario que haya estímulos a la gasolina premium, para que sus movimientos de precios de mercado en México ocurran de manera suavizada. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró que los ajustes a los estímulos son consistentes con el mecanismo de suavización que ha operado durante todo 2018. Lo último sobre el IEPS ayer, la coalición Juntos Haremos Historia en el Senado negó que esté en contra de bajar el impuesto a las gasolinas, IEPS. El senador Víctor Castro Cosillo dejó en claro que su partido, al igual que el próximo gobierno de AMLO, está en contra de los gasolinazos. Y es que, desde hace semanas atrás, el equipo de AMLO anunció que analizarían quitar el IEPS, lo que significaría un impacto de 250 millones de pesos, dijo Rocio Nale, futura secretaria de Energía.